Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salta el balón pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Malo, malo, malo eres tú, malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre, malo, malo, malo eres Malo, 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 malo Ya. Se acabó el tiempo de las palabras. No puedo. No puedo. Quería explicarle que... ¡Dudas! ¡Dudas! Donde debía encontrar certeza encuentro dudas. Tus dudas ofenden a los muertos. Es que... Si tal vez... Espera un segundito. Si tal vez... Seguimos con las velas hasta que... Es que no somos nosotros. Son ellos. Ellos decidieron lo que yo debo hacer. Es que... No sé. No puedo. No puedo. No puedo, hermano Miguel. No puedo. No puedo. No puedo. No sé qué es eso. Tengo miedo. Si se enterará alguien. Si se enterará policía. No digas nunca más esa palabra. No digas esa palabra. No te van a perdonar. ¿Entendés? Porque no te lo van a perdonar. Ahora vas a quedar librada a tus chicas que le dieron de tomar la pócima a sus maridos. Vamos. Ayudame por ti, chico. El hermano Miguel está orando. Si gustan, pueden prender sus velas y acompañarlo en oración. El hermano Miguel está esperando, Zalanda. Mi querida discípula. Las más amadas. Las más amadas. Las más fieles. Hermano Miguel, disculpe que llegué tarde. Lo que pasa es que cuando... Juana. ¿Cuándo ven? Nina. Ella es Yolanda. Juana y Nina son viudas. Yolanda. Ustedes usaron el... Le di el licorio de los dioses. Yo también. Ahora, con todo respeto, ¿no? Cuando sus maridos murieron, ellos... Dudas, otra vez, las dudas. No tolero tus dudas. A los dioses les repugna que no creas. No, yo creo. Creo. Entonces lo vas a decir a ellos. Repetí. Yo creo. Yo creo. Yo creo en el poder del hermano. Yo creo en el poder del hermano. Todas. Yo creo en el poder del hermano Miguel. Yo creo en el poder del hermano Miguel. Bien. Cuéntenle su experiencia. Ellos se murieron. Enseguida. Rápido fue. Créeme. No te estoy sirviendo. Perdóname. Te podés correr. No sos invisible por desgracia, Yolanda. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, carajo? ¿Qué mierda es esto? Explícame por qué carajo tengo que comer yo la sobra de mediodía. ¿Por qué mierda tengo que comer esto? ¿Por qué? A ver, que no hay vita, si yo la muro. ¿Qué? No hay vita, ¿qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Te rascarás concha todo el día, ¿eh? Comelo vos. Comelo. Andá. Comelo vos. A mí no me vas a cagar la vida. A mí no me vas a cagar la vida, hija de puta. Todas sufren. Todas dependen de los hombres. Se los odian. Y cuando están en problemas son capaces de hacer cualquier cosa. Y ahí entras vos y las convences. Sí, bueno. Las interpreto y las ayudo a liberarse. ¿Quién fue la primera? La primera en usar el licor de los dioses fue... Juana. Juana. A ver, a ver, Juana. Juanita. A ver, ¿qué querés hacer con tu marido? Lamento tener que decírtelo de este modo tan brutalmente, pero sí. Te engaña. Puede ser. Puede ser. Es. Pero las cartas también me dicen que esa no es tu única inquietud. Hermano, una amiga mía vino acá y me dijo que usted me puede ayudar para que él no me moleste. Bueno, ese trabajo puede hacerse. Creo que con tu marido va a ser difícil porque es un hombre muy complicado. Yo sé preparar cosas muy poderosas. Los espíritus me guían para prepararlas. ¿Y qué le hacen? Los espíritus, cuando ven que una persona es mala para el mundo, se lo llevan. ¿Lo matan? Si le querés decir así. Esa es la más brava. Esa siempre tuvo claro que quería que su marido se muriera. Y que sufriera mucho antes de morir. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Eso qué? ¿A qué te referís? Lo demoníaco. No, querida. No puedo empezar con eso. No te hagas ilusiones. A los espíritus les gusta dar segundas oportunidades hasta en los casos más difíciles. ¿Entonces? Velas negras. ¿Otra vez? Sí, velas negras. Ellos quieren darle la oportunidad de que sea un hombre de bien. Ahora, si él desaprovecha esa oportunidad, entonces ya no es tu culpa. ¿Eh? Es problema de él. Vamos a hacer una cosa. Vamos a enterrar la maldad de tu marido en un sapo. Agarrás un sapo, Vilo. Lo abrís al medio. Y metés un papelito con el nombre de él escrito. Lo enterrás y para marcar el lugar, dejas un hilito rojo que salga. La más brava, pero la menos boluda de todas. Me costó, pero al final la convencí. Vas a ver que vos vas a aprender. Vas a terminar atendiéndolas. ¿Sí? ¿Me vas a enseñar todo? ¿Todo? No. Lo del sapo, ese bicho inmundo. ¿Cómo era? ¿Cómo era el trámite? Por favor. Hoy salgamos. Dejemos de trabajar. Pero Miguel, me prometiste... No, 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 no. Mónica. Ahora soy Mónica. Hola. Gracias. ¿Qué bonita, las trolas? Ven que te gustaría, pero no. Estos se hacen los machos y después van a tu casa y te roban el lápiz labial. ¡Trolo! ¡Trolo te dijo la señorita! ¡Vos! ¡Trolo te dijo! ¡Trolo, me decís a mí! Yo te llevo a agarrar y te parto al medio, vos papá. No insistas. Estás como loca conmigo, puto. ¿Qué es eso? Puto. ¿Eh? ¿Qué es eso? Chupapija. ¿Así? ¿Querés el gato? ¡Vá, vá, vá, vá! ¡Vá! ¡Vá ganas conmigo! Vení, vení, vení. ¡Vá ganas conmigo! ¡Vá ganas conmigo! ¡Harta! Estoy harta, ¿sabés? Harta, podrida de todos estos. Y además trabajando para las boludas para salvarlos de estos. Las boludas que son siempre lo mismo. Boludas y desconfiadas. ¡Serve en una copa Armando, por favor! ¡Harta! Bienvenida Hice lo del sapo No me digas nada No te resultó No funcionó No sé, él me acosa Él me... Me frena Me tiene apretada No me deja salir Claro Y vos querés salir para encontrarte con tus amantes Son bólugas, son desconfiadas y son putas La que vino después de Juana, Nina También tenía un amante No ¿Qué? ¿Ella te lo contó? Las mujeres son putas, son cagadoras Les cagan la vida a los pobres boludos Me enteré yo, se enteró todo el barrio Se enteró todo el mundo Se enteró también el cornudo del marido Y claro La recontra cagó a trompadas Entonces se apareció por el consultorio Y bueno Va a pedirme ayuda Como estaba la pobre En el platito, por favor Mirame No tenés que ocultarte Esas marcas son pedidos de auxilio para los espíritus Ellos te van a responder por mi intermedio Y él Va a dejar de pegarme Él va a estar mejor Pero tenés que hacer lo que yo te digo Son siete velas Durante siete días Las velas van a absorber La mala energía de tu marido Por eso tenés que tirarlas en el inodoro Para que se vayan al río Él va a estar mejor Vas a ver Tendría que asociarme con un plomero Para que me dé comisión Por las cañerías tapadas Y el tipo ¿Qué hizo? ¿Se quedó más tranquilo? No Le dio para que tenga y guarde A la pelotuda esa Después se tomó el licorcito Y bombo yash Que se joda Por hijo de puta Sabés que teñirte el pelito Mi amor Parecés muy viejito ¿Sabés lo que me gusta más de vos? No sé No, a eso no te digo De verdad Mirá Me gusta que sos humilde Y querés aprender Porque sabés que lo que hacemos nosotros Es un servicio Las ayudamos a las boludas A que encuentren su camino ¿Entendés? No penséis que he venido a traer la paz a la tierra No he venido a traer la paz Sino espada Porque he venido a poner al hombre contra el hombre Y para que los enemigos sean los de su propia casa Mateo Yes Sabes, eh Sabes mucho Como esa canción de La cosecha de boludas Nunca se acaba ¿Te acuerdas lo que era la Yolanda Esa cuando apareció por un consultorio? Sinta que Escribí ¿Qué cosa? Lo que quieras, cualquier cosa ¿Pero para qué? Yolanda, tu desconfianza no me sirve Necesito llegar a vos Así no te puedo ayudar Escribí, por favor ¿Como un deseo? Lo que quieras Yo después por la letra Te cuento del futuro Ah, grafología No, 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 querida Nada que ver Escribí Tu marido es un gran problema Tremendo Es una persona muy negativa Sí, pero cuando lo conocí No era así Era Nombre bueno Era amable Y después con el tiempo Se puso cada vez peor Sí, cambió Veo mucho dolor Mucho dolor Yolanda Lo que pasa es que él Quería tener hijos Pero Pero yo no puedo Pero vos podías No, yo no puedo No, no puedo porque tengo Sí, sí, podías Acá en tu destino están marcados Tres hijos Lindísimos, preciosos Bellísimos Ay, Yolanda, querida Tu marido te cambió el destino ¿En serio? ¿En serio? Hay seres con esencia maligna Que pueden torcer el destino De las personas buenas de este mundo Ay, ay, ay Ay, Yoli Querida Te tendría que haber agarrado antes Qué lástima Perdón Bueno Qué horror Algo vamos a poder hacer No Es que yo no puedo No, no puedo Siempre puede hacerse algo, querida ¿Qué? Usted dice que yo puedo tener hijos Bueno, Yolanda Tiempo al tiempo Además pensemos en lo que dijo nuestro señor El que ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Quien ama a hijo o hija más que a mí No es digno de mí Yolanda Ya te pasé toda la energía para que hagas el trabajo Vení conmigo, por favor Ay Qué barbaridad Vení conmigo Vamos a hacer lo siguiente Vas a escribir un papel Y lo vas a meter en el freezer A ver si se deja de joder durante un tiempo Y después Vas a prender velas negras 50 pesos son No, no, no Yo no puedo tocar la plata En el platito, por favor Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Hoy mismo voy a empezar a prender las velas Va a andar todo bien, Yolanda Gracias Confía en mí Muchas gracias Mami ¿Qué pasa? Es Yolanda Está recontenta la guacha ¿Qué esperes? Ya está La dejé parada al lado de la puerta Bien Muy bien Te respetan más Si las haces esperar ¿Y cómo andan las cosas con el enfermo de tu marido? Mucho mejor Yo creo que lo de las velas está funcionando ¿Por qué le está más? No, no, no ¿Qué? ¿Usted cree que no? Yo creo lo que me dicen ellos, Yolanda Antes de que llegaras Me dijeron que iba a suceder esto Y que te ibas a hacer ilusiones Y que esto no iba a durar mucho Por eso antes de que las cosas se pongan mal nuevamente Vamos a hacer Un refuerzo de velas Pero esta vez, Yolanda Vas a agarrar una lapicera Y vas a escribir La mayor cantidad de veces posibles Sobre la superficie El nombre de él Pero la lapicera no escribe sobre la vela Claro, querida, no escribe Vos agarrá Y apretá bien Y marcá Que quede grabado el nombre ¿Entendés? Que no se te rompa la vela Bueno, dale Y andá yendo Que tengo que seguir trabajando con lo tuyo ¿A los espíritus no les gusta tu mezquindad? Que Ms. ¿Cómo se quitamos la vela? Pero ¿qué onda crear el atado? ¿No entiendo lo que nada? ¿A onda el atadoальную? ¿Sabés qué hacemos? Hermano, él Es un riesgo Aangeuremos todos ¿Cómo se nota que la vela Es que te quería contar, querido... Te podés callar la boca, por favor. ¿No te das cuenta que estoy mirando televisión? Llená unos setimanos, te provino por tanto. No me hables más así. Y para que sepas, esto no es un hotel, ¿eh? Yo te hablo como se me canta el culo. Te podés callar la boca. Yo no soy tu sirvienta. Toma. Vos no sos mi sirvienta. Vos no sos sirvienta. ¿Qué vas a ser sirvienta? Porque laburarías por hora y traerías un mango a casa. No sé. Vos estás contestadora. ¿Vos te creés que yo me chupo el hilo? ¿Vos te creés que yo soy un bordo? A vos te están llenando la cabeza. ¿Con quién te estás viendo? Con nadie. ¿Con quién te estás viendo? Con nadie. A mí me contestás lo que te pregunto. ¿Con quién te... ¿Con quién te... ¿Con qué carajos me iba a comer al mediodía tranquilo una horita? Tranquilo, y me cagás la vida. ¿Vos qué me haces eso? ¿Por qué? Nada, nada. ¿Por qué? Nada, nada. ¿Por qué me haces, hija de puta? ¿Por qué? Nada, nada. Ya está, ya está. Hola, hija de puta. Mira, ven a ver más, hija de puta. No te quiero ver cuando vuelva. No te quiero ver porque salimos en los diarios. Dormís en el sillón, hija de puta. Ojalá que se le complique todo y que me pida que le hagan el aburro porque quiero plata. Quiero plata, mi amor. Quiero plata. Acá con la orejita. Ay, bueno. Llegaron nuestros amigos. Los muchachotes. ¿Cómo te va, papá? No empecé de puto de mierda, ¿eh? Ay, pero qué poco sentido del humor. Te temí. ¿Cómo la cerveza? Podemos ser amigos nosotros, ¿sabías? No me jodás porque el horno no está para vos, yo. Qué antiguo. El horno no está para vos. En serio te digo, flaco. No me jodás. Mónica me llamo. Me llamo Mónica. A ver, a ver qué tenés ahí. Sácame la mano. ¡Pará, para! ¡Pará, hijo! ¡Vame la puta! ¡Pará! ¡Pará, para! ¡No me dañás, hijo de puta! ¡Vame la niña! ¡Puta que te parió! ¡Vení! ¡Vení! ¿Te duele? No, la cara me duele. Me duele, claro que me duele. ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo tengo la cara? ¿Cómo tengo? Fíjate bien. Es que me lo haré. ¡Pará! Mirá bien. Me lo haré. Me mato, me mato, me mato. No es para tanto. ¡De qué te ríes, pelotudo! No es para tanto, mi amor. Hace una cosa. No descansamos ahora. Vamos a descansar. Sácame la mano de encima. Llámala a Yolanda y decirle que venga mañana urgente. ¿Entendiste? No, vas a ver si voy a comer. ¿La cara? Llámala. ¿El hermano Miguel está? Sí, claro que estoy, Yolanda, querida. Vení, pasá. Yolanda, estuve trabajando en tu caso y debo decirte que la cosa está muy difícil, muy complicada. ¿Qué le pasó? Los espíritus malignos están liberados. Y no viniste, desapareciste. Tuvimos que convocarte. Eso no le gusta a los espíritus. Es que yo pensé que estaba todo mejor, pero... Sí, yo lo vi. Y lo sentí en mi cuerpo. Estas marcas hablan claramente. Dicen que es el tiempo en que tu marido debe tomar el licor de los dioses. Pero si alguien se entera, yo no quiero ir presa. ¡No digas esas palabras! ¡No digas más esas palabras en esta casa! ¡Estás convocando la desgracia! ¡Perdóneme! ¡No te lo van a perdonar! ¡Perdón! ¡Perdón! Tienes que confiar. Yo confío. Yo confío. Pero eso te va a salir muy caro, ¿eh? No importa. Bien. Si confías en los espíritus, todo va a salir bien. Mañana voy a encadenar a los espíritus malignos y tu esposo se nos va a ir. Malo, malo, malo eres. No se daña a quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres. No te pienses mejor que el amor. Ah, bueno. Por fin te decidiste. No cesiste a perder mucho tiempo. Paz que la plata. Muy bien. No alcanza. No alcanza. Bien, muy bien, muy bien. Bien, ahora Carlos y yo nos vamos. ¿Y yo? Vos te quedás pidiendo disculpas. No me dejes sola en este lugar. Aprendí a ser mujer. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Nada. ¿Qué te pasa? Hablá. Te pregunto cuándo se lo va a dar. Hoy, espero. Mañana, qué sé yo. Ese es un tema que por ahora no nos compete. ¿No? ¿Y si sospechan algo? ¿Sospechan qué? De nosotros. Y vos, porque el tipo toma eso y... Bueno, qué sé yo, van a creer que se murió de, no sé, de cualquier cosa, de un infarto. Uno, ¿cómo? Bueno, yo no me toqué es peligroso. ¿Qué es? Dale, dale. La mujer de burda está embarazada de nuevo. Cinco están locos y no tienen panorfa. ¿Qué hay que comer? Carne al horno. Unos tanto y otros lados, ¿no? La hija de puta esa se va a arrepentir. No, no se va a arrepentir. Sí, sí, no se lo va a dar, no se lo va a dar. Se lo va a dar, vas a dar. Porque es boluda, pero además es hija de puta. Y las hijas de puta cuando empiezan no pueden parar, ¿entendés? ¿Seguro no pueden parar? ¿Y vos estás seguro? ¿Qué te pasa? ¿Me podés explicar qué te pasa? Tengo miedo. Puto, balcón. ¿Miedo de qué tenés? Miedo. Miedo de que Yolandra hable, ¿eh? Que la aprieten, que se asuste, que cuente de nosotros. Su chamenamina que decidió darle el linfocito a su marido no va a ser tan fácil de quebrar. ¿Lo entendés, maritita? Bueno, a comer. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué cosa? ¿La comida? Sí, está bien. Le puse morrón que a vos tú... Sí, ¿te puedes callar un poquito? ¿No te das cuenta que estoy mirando? Sí, mira. Ah, estoy pensando. ¿No querés saber qué estoy pensando? Lo que por ahí sí me gustaría que le rompamos las pelotas, ¿vale? Es que a mí me parecen más. Sí, sí. No te das cuenta. No te das cuenta. Sí, pero se está en cuenta. Sí, 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 sí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. A mí lo que me gusta es que puedo hacer lo que se me cante. Si se me canta que vivan, vive. Y si se me canta que mueran, mueren. Una copita estaría bien ahora, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. ¿Quién es? Yolanda, está rarísimo. Hola. Sí, ¿qué pasa? Bueno, pará, 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 pará. ¿Cuánto le diste? ¿Qué pasa? Bueno, tranquila. Vos no hagas nada. Nosotros vamos para allá. Chao. Vestite. Tenemos que ir a lo de la pelotuda esta. ¿Ahora? ¿Qué pasó? Nada, la tarada parece que le dio, pero el tipo no se muere. ¿Pero tomó? ¿O no tú? Tomó. Solanda, Solanda, llama al médico. Me llaman muy mal, me llaman al médico. No sé qué mierda pasa, che. A ver, llámalo, llámalo. ¿Nosotros qué podemos hacer? ¿Vos qué podés hacer? Vamos a ir para allá. No, yo no voy. No quiero ir. Vamos a ir para allá, ¿entendés? No quiero ir. Si llega la policía, ¿eh? Si llega la policía, ¿qué vamos a hacer? La policía va a ir si nosotros no vamos. Voy. No voy. No voy. No puedo ir. No quiero. ¿Qué es eso? No quiero saber nada. ¡Vamos con la policía! ¡No quiero saber nada! ¡Policía! Escuchame la cosa. Vamos a ir para allá porque yo te lo digo. Yo te lo ordeno, ¿entendés? Vamos a ir para allá. Tomá, te hice un té. No puedo ir. Tomálo. Tomálo que te va a ser bien. Tomá al médico. Ya, ya envía al médico. Ya está. No puedo poner las piernas con mi pata. No sé, no sé. Por ahí es la presión. No sé. Ahí está. Pase, doctor. ¿Dónde está? Hola, José. Yo soy Miguel. ¿Sabe que esto puede ser de acá? Tranquilo. Te voy a revisar a ver cómo estás. ¿Eh? ¿Dónde tienes que puto? En mi arras. No, no. No me digas. Así no me hables. Vamos a ver qué es lo que tenés. Tranquilo, José. Tranquilo, por favor. Vamos a ver. Y para ver qué es lo que tenés. Y para ver qué es lo que tenés. Por favor. Jory. Jory. Estamos juntos. Estamos espíritu con nosotros. Carlos. Bien. Carlos. no lo vas a hacer vos no lo vas a hacer yo vamos tranquilo, 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 tranquilo ya estamos ahí no le encuentro la vida, carajo ahí va porque venido a poner al hombre contra el hombre y los enemigos serán los de su propia casa espero que mis tres pacientes de las tres sufran mucho más de lo que me están haciendo sufrir a mí que solamente traté de ayudarlas a ellas pero Dios sabrá por qué hace las cosas de esta forma era el peor de mi vida el peor de los hombres que conocí y eso que he conocido muchos hombres me alegra imaginármelo dentro de un cajón yo no estoy arrepentida lo volvería a ser a pesar de que lo amaba creo igual hay mucha gente que hace cosas peores que la que yo hice fui una tonta en haber confesado si sabía que iba a presa no hablaba mi marido mi marido ya había vivido suficiente ahora las cosas cambiaron no sabe cuánto lloraba cuando él vivía ahora ya no lloro nunca lloro malo 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 malo